qué es lo que es mi gente querida que lo que es lo que es lo que es lo que estamos aquí no teníamos plan de hacer nada y se me ocurrió llamar moreno para hacer un vídeo aunque sea para ir para la playa y porque hay pilas de calor ese calor está fuertísimo y nada estamos aquí vamos a ver qué que hacemos ahora voy a pasar por donde el moreno a ver si lo encuentro y y no nos va a pasar rafael sigan viendo estoy aquí esperando el moreno esperando el moreno poniendo para ser rafael y vamos allá y ya ustedes saben ya llegó ahora nos vamos para la playa y sigan bien en el moreno ya tratamos cuando entiendo la cárcel y vía y con los papeles y del motor y no 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 y y Y para qué, viene esa gente y nos da un puestazo porque están arriba de casa. Vamos para alquilarla, para alquilarla que vamos. ¿Para comer pecado? ¿Para comer pecado? ¿Para comer pecado? ¿Para comer pecado? Atención de Clint Tolentino. Ustedes dicen que me andaban... ¡Mira! ¡Mentira! No te lleven eso. ¿Tú crees que aquí tiene que haber agua o no? ¿Aquí? No tiene que haber agua. ¿Tú le tienes miedo? ¿A las hayas? ¿Tú no le tienes miedo? ¿A las hayas? Sí. ¿Tú solo? Yo quisiera verla agarrando una hayas. ¿Eso es verdad, compadre? Oye, el que vive por aquí loco, no se muere de calor. Así mismo. Uno llegó con calor. Sí, mira. En Toca ahí. Pues esta gente, esa es la última posada de acá arriba. Según yo. De San Rafael, sí. De San Rafael, sí. Porque acuérdate que hay otra aquí arriba. Ah, estoy allí. Así es. ¿Dónde están estas gente? Mira cómo se ven. ¿Está bien? Entonces, oye, toda esa baña ya va a basulir. Estaban en San Rafael. Había pila de gente. Ustedes lo van a ver ahí. Ahora, le vamos a dar para los patos a ver cómo está el ambiente. Si los patos están buenos, nos quedamos allá. Si nos bajamos de nuevo para San Rafael. Y sigan bien. No anden en motores acá. Mira, que mira qué usadores lo podemos. Mira, aquí hay un sabor en los patos. Mira, aquí hay un sabor en los patos. aquí hay más gente todavía donde hay que acuarte que van a comer a comer un pescadito ese ese y chiquito donde nadie viene de baragona por ahí qué tiempo tiene esa bicicleta y tres años sin nadie tocar verdadero es mi gente digan si en sí o no en los comentarios cuando debe muchachos yo se paran para que para que le compren todo porque sabe que los muchachos va a gritar por el helado eso es lo que yo hago hay que hay que pagar para eso no hay que pagar para costarse alquiler tiene que lo cobran a como que eso al 100 y y seguramente no se le cobra no está bien que nosotros andamos grabando vídeos vamos a ver para que explique a la gente de youtube tenemos una caseta tenemos pescado con coco lambi hacemos menú del día camarones somos especialidades en arroz en la paella arroz marinera luego tenemos los celos disponibles con su piñita colada su refresquito su cosita es fresca una horita 200 y todo el día hace 600 y el par son mil pesos y nada ya estamos a su disposición es un chelo bastante cómodo todo nuevo y confortable y el servicio de el servicio como que lo tienen de pecado con frío depende del pescado cariño se quiso del oro cuesta 700 pesos ya luego va en calidad del pescado que ustedes se ponen muchas gracias a sus órdenes ok yo nunca comé nunca me había una piña colada eso tiene una piña colada y usted se paga la piña colada por ejemplo una piña colada vale 500 pesos con alcohol no hay sin alcohol también si la quieres en alcohol también es posible y yo de yo de aeropuerto que no vamos a comprar una porque más y nada a su disposición estamos ok si prepara no una piña colada señor colada claro sin alcohol sin alcohol si prepara de acuerdo la podemos para que se la preparen ok está bien ya cogiste la grasa oye bastante cómoda esa vaina y mi hermano a la vida de una promoción ahí gratis en la playa ya dónde está 21 sudagua aquí tú sabes estamos aquí el moreno y yo está esperando la piña colada que no la traigan en verdad yo lo compré para probar porque yo nunca lo había probado tampoco la piña piña sí 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 pero un jugo normal piña colada y la yo te saben ya en verdad de quedar de porque va a ser la voluntad de papá dios pero para la próxima se te compra tu piña colada habla inglés no 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 bueno tú sabes qué significado hoy ahora apagando la gracia te imaginas que ahorita y hemos de qué ahorita sí por el parqueo que que 500 por el parqueo a mí va a ver que mata uno ahí porque imagínate una piña colada 500 son 500 que es lo que demoran que estamos en el plis la piña colada te pone esta bling vea que esto por los laditos se confía en la piña colada si fue ella que la pidió el moreno recibiendo su piña colada muchas gracias de lo que se perdió el ñato se ve dura se ve dura y esa hojita están como pegados en la hojita ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está del quilombo ahí y esa fresita que está por el agua fecher como tal como tal que tu le das del 1 al 10 un 11 en verdad porque está duro yo también le doy como un 12 porque está dura durísima esta piña colada estaba en su leche sí o no está buena sí está buena y tú tienes que darme que tú tienes que darme tu opinión de cómo supo el gollejo después que tú te lo comiste y que disfruto de la piña colada porque tu fuiste que disfrutar de la piña colada porque tú fuiste que la abriste y te la comiste ¿tú estás yendo? me está claudicando mi gente y si él me está claudicando él también se comió su pedazo yo me lo comí y si yo también lo comiste tú te lo comiste está bien ah pues detrás de cámara no vale da luz con la cámara ya ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo va a meter ella la mano ahí? ¡Eso es para grabarla para que la grabe bien! Eso quería ella, lo logró entonces La gente no puede vivir feliz Tranquilo, no sé por qué, no sé No sé, hermano ¡Pues lo que me conoce, hermano! ¡What the fuck! ¿Qué es lo que está haciendo ese menón ahí? ¡Eso es! ¡Pescado, te está mandando! ¡Decamando los reales pescados! ¡Cuidado si te caes! ¡Cuidado si te caes! ¡Cuidado si te caes! ¡¿Puede que me va a caer?! ¡Ah, pues! ¡Un zafacón! ¡Ey! 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 ¡Eres tigre está loca! ¡Eres tigre! ¡Eres tigre, ese es mal parqueado! ¡Den permiso! ¡Prétenme la llave! Oye la ocurrencia de este tipo Que le den para el refresco a un hombre que no estaba cuidando ni los motores ¡Qué bárbaro! Una comoción ¡Ey! 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 92 que en verdad no tenemos rumbo nosotros! No tenemos rumbo no sé ni qué título le vamos a poner a a este video porque salimos sin idea el de repente y... y estamos grabando lo que sea ¿cómo es? El de repente el de repente Sí a ver que se hace porque en verdad salimos a hacer algo porque en verdad estáabころero eso fue todo por hoy ya lo último que grabamos aquí en el caminito y no para la casa ahora volvió le repito dar el like comenté comparte este vídeo no sabemos cómo que se va a llamar porque nosotros salimos así sin idea y grabamos lo que estábamos grabando y ya son las seis de la tarde mira cómo está la gente y hablamos en el próximo vídeo